hola amigos y amigas cómo están hoy en un nuevo vídeo nuestra amiga la princesa muela nos va a enseñar cómo cepillarnos los dientes para nuestros amigos mayores de 6 años los invito a ver el siguiente vídeo hola amigas y amigos cómo están soy la princesa muela de pequeñas sonrisas y hoy estoy aquí para contarle a todos los niños y niñas del programa de salud oral de juna como cepillando los dientes cuando somos mayores de 6 años o sea que podemos tener 86 muchos años y así aprender a cuidar de nuestros dientes cepillándonos muy bien y visitando a los dentistas y las dentistas en los módulos dentales de junaef lo primero que necesitamos es nuestro cepillo de dientes es importante que los pelitos estén bien derechitos porque si están chascones no limpia muy bien y le ponemos un poquitititito de pasta de dientes como una arvejita ahora abrimos la boca y ponemos los pelitos del cepillo entre el diente y la encía que la encía es esta carnecita que hay aquí rosadita y comenzamos a barrer hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan para arriba ahora los de adentro haremos lo mismo ponemos los pelitos del cepillo entre el diente y la encía y desde arriba cepillamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y los de abajo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba barriendo todos los restos de comida y las bacterias fuera del espacio chiquito que hay entre el diente y la encía y las montañitas de los dientes por donde masticamos las vamos a cepillar de adelante hacia atrás y detrás hacia adelante primero por un lado luego por el otro luego por arriba por un lado y luego por arriba por el otro lado cuando ya hemos pasado por todos los dientes por todas sus caras cepillamos a la tía lengua muy suavemente de atrás hacia adelante para sacar toda la suciedad luego escupimos los restos de pasta sin enjuagarnos para que el flúor siga protegiéndonos de las bacterias y este cepillado lo haremos tres veces al día sin olvidarnos de los dientes de dormir que es el más importante porque las bacterias no duermen en la noche sabían pero como un buen cepillado llegaremos a viejitos con dientes sanos y fuertes y además recuerden pedirle a la persona adulta que les cuide que les lleguen a revisar sus dientes hitos a los móviles dentales de junae porque hace más de 30 años que junae cuida de nuestra sonrisa con una atención integral integral como el pan integral como que tienen todo lo necesario para prevenir las caries y el cuidado de la salud de nuestro reino de la boca les gustó el vídeo entendieron cómo debían cepillarse los dientes espero que les haya gustado mucho nos vemos en el siguiente vídeo